¿Qué es el maestro del Prado? El mayor que se ofrece a un jovencito a guiarlo por los pasillos del Prado y a mostrarle o a enseñarle las primeras claves de lectura para interpretar esa pintura existió. Yo me lo encontré recién llegado a Madrid para empezar mis estudios de periodismo, pero fue un personaje que también desapareció de mi vida. Es decir, que hubo un primer encuentro y a partir de ahí, del impacto que causó, no volví ya a encontrármelo más. Lo que yo he hecho ha sido, en esta novela, recurrir a esa memoria, a la sorpresa que causó en aquel adolescente el primer encuentro con el arte. Es decir, ponerme en la posición de quien no siente un interés académico por la pintura, pero intuye que detrás de las pinceladas de los grandes maestros hay algo poderoso, que es capaz de trascender al tiempo y al espacio, que es capaz de catapultarte a un sentido, yo diría que trascendente de la vida. Sí, hay un afán didáctico, por lo tanto, en toda mi obra, pero es que yo creo que la buena literatura, la que pervive, la que se hace inmortal, es la que tiene ese afán. La que quiere explicarnos el mundo desde la óptica del autor, del creador, pero trata de explicarlo. No le pone una barrera al lector para que él sufra en el proceso de comprensión en absoluto. Yo le debo algo que creo que es muy importante en toda mi obra, o por lo menos en mi método de trabajo para mi obra, al periodismo, que es de ese periodismo antiguo que necesitaba acudir a la fuente, sentarse delante del protagonista de la noticia, tocar de alguna manera la evidencia de la que después tenía que hablar en su medio correspondiente. Yo le debo eso al periodismo, ese método, el tratar de tocar con mis propias manos los elementos de los que después hablaré. Claro, eso lleva tiempo, más tiempo del que esta sociedad moderna de lo instantáneo nos da, pero el libro, yo creo que afortunadamente, está al margen del tiempo. Un libro no caduca nunca, un libro no tiene por qué salir mañana. La clave para disfrutar de un museo como el Prado está en la visión del que entra en él. Yo propongo a mi lector que entre con ojos de niño o de adolescente, de curioso, que no se deje deslumbrar solo por las grandes obras que aparecen en los catálogos, que no vaya solo a ver las meninas, las majas de Goya, el caballero de la mano en el pecho, sino que se fijen otros cuadros como si fuera la primera vez que los ve, sabiendo que hay algo que les están contando a través de cada una de esas pinturas. Dicho esto, creo que debemos superar un pequeño pecado de nuestros tiempos cuando entramos en una pinacoteca como la del Prado. Tenemos cierta visión consumista de todo lo que hacemos. Cuando vamos al museo, queremos verlo en una mañana y las casi dos mil obras que están colgadas en sus paredes, en la colección permanente, desfilan delante de nuestros ojos a razón de qué, de 20 segundos, 30 segundos, un minuto a lo sumo, cuando nosotros entramos ahí. Cuando el bosco pinta el jardín de las delicias, está creando un artefacto de meditación, una tabla, un tríptico que se abre, que se despliega ante el que lo contempla y que requiere, yo no diría ni siquiera horas de contemplación, yo hablaría de días o de meses de contemplación. Cada elemento está relacionado con el de al lado, de manera que están contándonos una historia. Hay un relato que se puede seguir. En un minuto no podemos disfrutar de una producción de cine de hora y media. En un minuto no podemos disfrutar de una obra que el bosco tardó 10 años en componer. Hay que darle ese tiempo. Y eso es lo que yo propongo. Y sobre todo también tener en cuenta otro elemento que nos pasa desapercibido. La inmensa mayoría de las obras que están colgadas en el Museo del Prado no se pensaron jamás para estar en una galería de pintura, ni para estar al lado de otra obra y al lado de la siguiente. Eran obras que estaban diseñadas para colocarse en una capilla, por ejemplo, en un oratorio, en un rellano de una escalera de un palacio, en un rincón oscuro. Las hemos desnaturalizado. No sabemos con qué elementos arquitectónicos se relacionaban, qué tipo de luz era la conveniente o la que tuvo el maestro pintor a su disposición para ejecutarla. Y por lo tanto nos falta el contexto para entenderlas. Hubo un momento en la redacción del maestro del Prado, que fue mi momento de epifanía, el momento en el que sentí que había rozado algo importante en la trascienda del arte. Y ese momento fue cuando descubrí en un pintor, que para mí siempre había sido Anodino, pintor de encargo, muy profesional, pero poco creativo, poco original, con poco ímpetu, como Tiziano, que él de repente hace una composición como es La Gloria. Es un cuadro de tres metros de envergadura, un lienzo enorme, que él pinta por encargo de Carlos V, en donde representa entre una constelación de personajes vinculados a las Escrituras, aparecen personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento representados en él, en medio de todos ellos le pide a Carlos V que quiere estar él, pero no como emperador, sino como el alma de un cristiano que implora ser aceptado en el reino de los cielos. Carlos V es representado cubierto con una sábana, que será justo el elemento con el que se le enterrará, primero en Yuste y después en el monasterio del Escorial. Y detrás de él está su esposa, ya difunta entonces, cuando él pide el cuadro, Isabel de Portugal, su madre, Juana la Loca, y su hijo Felipe II. Todos ellos representados como almas. De repente me acordé de que los primeros pintores de la historia que lo hicieron, inventaron el arte en la península ibérica y en el sur de Francia, en la época de las cavernas, no estaban pintando bisontes, que es lo que muchos creen. Nunca se pintó un bisonte en las cuevas de Altamira. Lo que se pintó fue un alma de bisonte o el alma de los bisontes. Entonces, ellos de repente se dieron cuenta de que estaban haciendo un acto mágico. De donde no había nada, eran capaces de crear un universo. Y en torno a esas pinturas que crearon en lo más profundo de sus cuevas, en el lugar más inaccesible, más sacro, por tanto, estaban haciendo ceremonias para dominar esa naturaleza que estaba afuera. 35.000 años más tarde, Tiziano vuelve a pintar el alma de las cosas, no las cosas. Ese fue el momento de revelación para mí y quizá es la pintura a la que le tengo más aprecio del Museo del Prado. Absolutamente. De hecho, yo estoy convencido de que lo único que nos va a sacar de esta crisis en la que estamos inmersos es el retorno a lo clásico, a las fuentes clásicas, a la mirada clásica, y en ello incluyo, por supuesto, la pintura, en tanto a control de la belleza y de la armonía, hubo un momento en la historia del arte, a principios del siglo XX sobre todo, en el que los artistas quisieron matar a sus padres, quisieron estar por encima de sus predecesores, y lo que propusieron fue un arte, que es el modernismo, en definitiva, un arte que está centrado en la forma, pero no en el significado. Renuncian a contar historias con los cuadros y solamente se centran en los materiales, en la disposición geométrica, en los colores, en el material, en la pintura utilizada, pero no en lo que hay detrás. Yo creo que en una sociedad como esta, que se ha hecho tan materialista, que solo vive de las apariencias en buena medida, lo que necesita ahora recuperar es el discurso, es el sentido profundo, es esa sensación que tenían los antepasados del ciclo de la historia, de saber hacia dónde nos dirigimos. Eso es lo que nos sacará de la crisis, y quizá el arte sea un buen recordatorio de eso. El arte es el misterio mayúsculo. Cuando aquellos sapiens de Altamira comienzan a pintar su cueva, o los de Lascaux, en el otro lado de los Pirineos, están inaugurando la civilización, a la vez que se estaban pintando las cuevas, se está estableciendo la estructura social, tal y como hoy la conocemos, la estructura tribal, se están enterrando por primera vez a los muertos, se les coloca dentro de la tumba un ajuar funerario porque piensan que hay vida después, es decir, estamos en el germen también de las religiones, por lo tanto, el arte forma parte de ese proceso transformador de la humanidad que nos lleva a lo que somos hoy día. Sin arte no podemos comprender de dónde venimos, y una de mis obsesiones literarias como creador es tratar de dar respuesta precisamente a esta clase de interrogantes fundamentales. Leo mucho ensayo, quizá más que novela, me interesa la documentación, el mundo real, las deducciones intelectuales de ciertas cosas, pero en el mundo de la literatura, por ejemplo, siempre me he sentido muy fascinado por personajes como Humberto Eco, no sólo por el nombre de La Rosa, que es su obra más popular, incluso con sus obras más recientes y más difíciles, también me encuentro con un hombre que juega con la documentación, con el lenguaje, con la sugestión, que crea libros en los que el lector debe participar, no es un elemento pasivo, no es sólo un receptor, sino que también es un cómplice, me gusta ese tipo de obra. También he sido durante muchos años un lector ávido de escritores populares, de gran alcance, por ejemplo, el francés Christian Jacques, que hizo muchas novelas sobre el antiguo Egipto, a mi Egipto, me fascina y me gustaba mucho su mirada divulgativa del antiguo Egipto, ya que es un personaje que bebe de unas raíces que poca gente conoce. Él tuvo una época muy vinculada a las catedrales góticas, por ejemplo, a la búsqueda de los masones, de la perfección dentro de las catedrales góticas, muy vinculado a la astrología y la influencia de la astrología en la historia, eso me interesó. He leído mucho y he conocido y he tratado con él a JJ Benítez, por ejemplo, que en su momento marcó también esa mezcla de periodismo y novela interesante de los años 80 y 90. Y ahora leo con gusto a personas que creo que son maestros, como Juan Eslava Galán. Eslava es un personaje que tiene una visión muy aguda de la historia, es muy ágil con el idioma, creo que se le hace poco favor a Juan Eslava por no tenerlo dentro de la Real Academia, por ejemplo, yo creo que es el académico perfecto y todavía no se le ha dado un sillón en ese lugar. Leo también con pasión las cosas que hace Matilde Asensi, porque entiendo que ha recuperado la novela de aventuras en sentido puro que en su momento dejó Arturo Pérez Reverte. En fin, todas esas lecturas están en mi cabecera. Hay dos momentos de la historia que a mí me parecen intensísimos y que quiero revisar en un momento u otro. Uno es el descubrimiento de América, pero sobre todo la llegada de Hernán Cortés a México. Entiendo que es un momento donde nuestra civilización, no sólo la cultura española, la civilización global se asoma al abismo. De repente descubre la cultura occidental que no está sola, que hay otras grandes culturas en otro lugar y ese encuentro a mí me parece muy fascinante. Y el último momento en el que nuestra civilización se ha enfrentado al abismo ha ocurrido hace, históricamente hablando, tres días. Fueron esos años entre el 69 y el 72 de las visitas del hombre a la luna, de las misiones Apolo. Ese periodo de la carrera espacial es ese instante en el que el ser humano, nuestra especie, se asoma en persona, en carne y hueso, por primera vez al océano oscuro, infinito e insondable del espacio exterior y de repente se asusta, se da cuenta de lo pequeño que es y se vuelve a la célula madre. Ese momento en el que Jim Lowell, por ejemplo, en la misión Apolo 8, por primera vez circunvala la luna por la parte oculta y ve el espacio profundo y pierde de vista, es el primer ser humano junto con sus dos compañeros que pierde de vista el planeta Tierra, me parece un instante impresionante y quisiera reflexionar sobre todo eso en una novela. Gracias.